Agradezco a Rusia, agradezco al presidente Vladimir Putin, al pueblo ruso. De esta manera la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó su gratitud al iniciar los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus Epivac-Corona. A través del embajador le damos las gracias al presidente Vladimir Putin por permitir que Venezuela participe tan bien como lo hicimos en su primer momento de la vacuna Sputnik V. El embajador ruso en Venezuela fue el primer voluntario en ser inoculado. La Epivac-Corona es la segunda vacuna rusa aprobada oficialmente contra la COVID-19 que fue desarrollada el año pasado por el laboratorio Vector en Siberia. Según investigaciones, este inmunizante es eficaz contra todas las cepas del coronavirus que circulan en la actualidad y tendría una eficacia del 94% en personas mayores y proporciona inmunidad durante al menos un año. Este fármaco se administra en dos dosis y genera la cantidad necesaria de anticuerpos 42 días después de la primera inyección. El laboratorio Vector indicó que este mes se producirán 1,5 millones de dosis de Epivac-Corona y que en mayo y junio la producción se elevará a 3 y 5 millones de dosis respectivamente.